Presentar un espectáculo de circo que se van a representar este próximo sábado en la Plaza Valdomero Iglesias, o Plaza Roja para que el mundo no se entienda, que se titula Inspirados en Altamira, una mirada a través del circo. Es una satisfacción que esta obra va a ser representada sea a través de una empresa torrelaveguense, como es Malabar al Circo, que está trabajando desde hace muchos años, es una empresa reconocida a nivel de Cantabria y a nivel de España. Este espectáculo consideramos que es muy importante también para la ciudad, porque en estos momentos de verano, en estos momentos de que hay poca actividad, es muy importante dinamizar la ciudad, que la gente de Torrelavega tenga espectáculos a donde asistir, que la gente de afuera pueda seguir viniendo a Torrelavega, y creo que este es el buen camino, con este tipo de eventos, para que la ciudad tenga vida, que es lo que tratamos de que también durante el verano, en las ciudades del interior, como Torrelavega, pues lógicamente la ciudadanía tenga a donde asistir. Por lo tanto, a mí como alcalde y como a la corporación, es pedirle a la ciudadanía, a los torrelaveguenses, que acudan este sábado a las ocho de la tarde. Es una obra muy trabajada, en la cual van a intervenir, como os van a explicar, diversos alumnos que han sido de la escuela de circo, y que es una oportunidad que tienen estos jóvenes artistas, y por supuesto que va a merecer la pena, es una obra importante, que ellos van a explicar ahora, y que espero que sean muchos cientos de personas las que acudamos este próximo sábado a la Plaza de Medio Iglesias, a presentar este importante espectáculo, que, repito, viene de la mano de una empresa torrelaveguense, conocida, de prestigio, y que seguramente no va a ser el único espectáculo que en los próximos meses y años vamos a tener la oportunidad de presenciar a los torrelaveguenses, y que venga de la mano de esta empresa. Presentaros este proyecto, esta creación, en la que llevamos trabajando desde el pasado mes de febrero con un grupo de alumnos que venían trabajando, algunos desde muy pequeñitos, en la escuela de circo y teatro físico de Torrelavega. En estos cinco meses, con un grupo de cinco jóvenes de Torrelavega, hemos realizado un laboratorio de creación, en el cual este colectivo de jóvenes han realizado una búsqueda sobre el concepto de las imágenes ilustradas en las cuevas de Altamira, y a través de esta búsqueda, de este viaje, han conseguido trasladar a la actualidad cómo un grupo de jóvenes, en el año 2015, puede interpretar, puede vivir y puede sentir lo que sucedió en las cuevas de Altamira cuando se realizaron las pinturas rupestres que allí encontramos. Este proyecto surge desde la propuesta que se nos hizo del Museo Altamira el pasado enero para participar, junto con la Escuela Nº 1 de Artes de Puerto San Miguel, en un proyecto que anualmente el Museo Altamira realiza. Un proyecto en el que trata de vincular la Escuela de Artes y de Joyería con otros proyectos artísticos escénicos de Cantabria. Concretamente, este último año quería contar con alumnos de la Escuela de Circo de Torre la Vega. Con todo esto nos pusimos a trabajar y hemos venido desarrollando paralelamente un trabajo de desarrollo técnico, de tal manera que los alumnos y alumnas han estado afianzando su técnica, trabajando equilibrios, acrobacia, malabarismos, teatro, etc. Pero, por otro lado, también hemos hecho mucho hincapié en la búsqueda. Realmente, no solo como formadores, sino como facilitadores, dotar a los alumnos y alumnas que han participado del proyecto de recursos para poder mostrar y poder transmitir todo eso que las imágenes que encontramos en las cuevas les sugieren a ellos como grupo de jóvenes en la actualidad. La obra que vamos a poder presenciar el sábado es una obra de circo contemporáneo en el que, básicamente, todas las ideas que vamos a ver reflejadas son ideas de los propios jóvenes. Nosotros hemos sido únicamente los facilitadores y los que hemos ayudado a que las puedan poner en escena. Ha sido un proceso bastante enriquecedor, bastante impresionante, en el que los jóvenes nos han enseñado un montón de cosas respecto a cómo ven ellos el arte y cómo se podrían inspirar ellos actualmente en las cuevas de Altamira, cosa que, la verdad, no es nada fácil, haciendo circo es bastante complicado. El proceso, o sea, los cinco participantes del proyecto son cinco jóvenes de 15 a 20 años, se llaman Pablo Fraile, Marina Sanchi-Hidrián, Bruno Noriega, Sara Reyes y Adrián Vega. Son todos alumnos de la Escuela de Circo de Torla Vega, como ha dicho Javi, alguno lleva hasta 10 años ya de alumno de la Escuela de Circo, con lo cual vamos a poder presenciar cosas con bastante nivel técnico de circo también. Y, bueno, decir que durante este proceso de investigación y creación ha sido coordinado por Malabara Circo, especialmente por José Iturraspe y por mí, Elena Humlauf, y también ha contado con el apoyo de otras compañías profesionales de circo provenientes del País Vasco y de Santiago Compostela, llamadas Dicotomía Circo y Vueltos de Rosca, y que el grupo que ha formado parte de esta creación es un grupo que se formó y se juntó y se hicieron fuertes a raíz del Encuentro Europeo de Escuelas de Circo Joven, que realizamos el año pasado aquí en Torla Vega, y con lo cual ha sido como una continuación de esta unión de grupo de jóvenes y crear una cantera circense aquí en Torla Vega. Y estamos consiguiendo consolidar que estos jóvenes sean los aficionados al circo, sean los grandes artistas de circo, y que prometan en un futuro, hagan lo que hagan, tener una visión hacia el circo y hacia las artes en general, muy interesante. Bueno, y por último decir que, explicar un poquito de qué va el espectáculo, que es una cosa bastante complicada, como vuelvo a insistir, es una obra de circo contemporáneo, y vamos, la idea básica es que ellos se han basado en las cuevas de Altamira, en las pinturas rupestres, especialmente en la manada de bisontes. La manada de bisontes la han extrapolado a la idea del grupo de personas o grupo de jóvenes que ellos forman parte, e intentan expresar un poco el funcionamiento de las personas dentro de un grupo de personas en nuestra sociedad. Al mismo tiempo, también quieren intentar explicar la importancia del arte en nuestra sociedad, tomando como punto de partida que el primer arte existente del ser humano está en las cuevas de Altamira como pinturas rupestres. Por lo que todo esto es como algo bastante contemporáneo, ha sido unas ideas maravillosas, vuelvo a repetir, nosotros consideramos como formadores que hemos aprendido muchísimo, y animar a todo el público que venga a verlo, que venga a apoyarles, porque la verdad ha sido un trabajo muy duro, ya se han comprometido durante cinco meses a estar con nosotros, durante selectividad, exámenes, han seguido viniendo a ensayar, y las familias también ha sido algo muy duro, que nos puedan aguantar ensayos hasta las diez de la noche, dentro de un horario extra que ellos, aparte de sus estudios, han tenido que complementar. Y lo último, quería presentaros los nombres de las cuatro escenas que hemos representado en el Museo Altamira, que fueron cuatro escenas por separado, y aquí lo vamos a hacer todo de seguido. Las cuatro escenas, la primera se titula Camino a la cueva, la segunda, la creación del arte, la tercera, el arte cobra vida y la caza, y la cuarta, que es el arte. De nuevo, alentaros a todos que vengáis a ver el espectáculo a las ocho en la Plaza Roja, y espero que lo disfruten tanto como nosotros hemos disfrutado en este proceso de creación. Sí, quizás también agradecer al Ayuntamiento el confiar una vez más en una propuesta escénica que surge desde Torre la Vega, una propuesta local de una empresa de la industria cultural de Torre la Vega. Agradecer ese apoyo. También, lógicamente, como decía Elena, animar a toda la ciudadanía que se acerque, que se acerque a ver circo, que se acerque a ver cultura. Y destacar la edición del cartel, la ilustración es obra del artista cántabra María Vela, con la que ya hemos trabajado en otras ocasiones también, que ha preparado especialmente este diseño sobre las miradas en Altamira. Creo que nada más, muchas gracias también. No se nos puede olvidar también dar las gracias al Museo de Altamira, por contar con Malabara Circo y con los alumnos de la Escuela de Circo, y apostar por el circo como canal comunicador. Y muchas gracias a todos. Es intención del equipo de gobierno, y además ese es un compromiso que teníamos también para la investidura con la empresa ciudadana por Torre la Vega, en que el próximo curso vuelva a Torre la Vega, vuelva a disfrutar de esta escuela de circo. Por tanto, yo puedo decir con rotundidad que sí, siempre y cuando haya, lógicamente, empresas que estén interesadas. Esperamos que sí. Desde luego, ese alcalde y el equipo de gobierno sí que desea que este próximo curso vuelva a estar en funcionamiento y con tanto éxito como lo ha hecho hasta la actualidad de la Escuela de Circo. Bien, esto lo trataremos en los próximos días, desde luego que habrá un presupuesto digno y suficiente, pero también es verdad que la Escuela de Circo, como las demás, tendrán que tener un funcionamiento semejante y una forma de financiación semejante a las demás.